Muchas personas probablemente os encontréis en alguna de estas pantallas donde os dice que no tenéis bien vuestro Apple ID, vuestra contraseña de iCloud que antes de nada debéis saber que es prácticamente lo mismo. El Apple ID es un correo que puede ser de Gmail, de Yahoo, de Microsoft, bueno, lo que sea, simplemente que lo añadís a vuestra cuenta. Una vez tengáis este Apple ID, ahí podréis acceder a iCloud y es lo mismo, sirve para prácticamente los mismos servicios como también puede ser las suscripciones o buscar mi iPhone. Así que una vez os olvidáis de la contraseña del Apple ID, también os estáis olvidando de la contraseña de iCloud porque son las mismas. Así que te voy a enseñar varios métodos de cómo puedes recuperar esta contraseña de iCloud. Vamos a empezar por del más sencillo y luego, bueno, pues vamos a ver cómo se complica un poco más, pero vamos, que es súper fácil. También antes de nada, si te sirve este contenido, puntúalo que me ayuda muchísimo a mí y también a la gente que va entrando para saber que sí funciona. La primera de todas es la más sencilla. Si tienes un iPhone y ya estás dentro de la pantalla de inicio, lo único que tienes que hacer es irte a los ajustes y aquí, donde pone tu nombre, pulsar y directamente irte a la opción de contraseña y seguridad. Aquí vas a ver en grande ya y de en primer lugar la opción de cambiar contraseña. Ya le puedes pulsar y en este caso sí me deja cambiarla directamente si escribo el código de mi iPhone porque, como veis ahí, ya he entrado previamente, ya he iniciado sesión con mi Apple ID en este iPhone, por tanto, es de confianza para cambiarlo. Pongo la contraseña de desbloqueo de mi iPhone y ya me deja cambiar, poner una nueva contraseña que tendré que poner dos veces y que, por cierto, tiene que ser diferente a las últimas que hemos utilizado este año. También os puede dar error porque es muy sencilla, porque tenéis que usar mayúsculas, minúsculas, números e incluso a veces caracteres especiales. Así que, bueno, mucha suerte eligiendo esa nueva contraseña. Vamos con otro método que a lo mejor es un poco más complicado. También vas a poder elegir si quieres cerrar las sesiones de todos los dispositivos que tengas esa misma contraseña de Apple ID o no, por el contrario, puedes darle a no cerrar sesión y ya la cambiarás más adelante en esos dispositivos porque te lo va a recordar. La segunda opción es ir directamente a la web de Apple. Podéis hacerlo desde el propio iPhone o también en el Mac. Yo lo voy a hacer en el Mac para aquellas personas que tengáis otro dispositivo o en Windows también. Es a través del navegador. Tenéis que iros a esta web que os dejaré también, por cierto, en la descripción y simplemente tenemos que poner nuestro Apple ID, es decir, nuestro correo, ya sea Gmail, el que tengamos como Apple ID y si no lo sabes, también incluso tienes una opción para verificar y que Apple te diga cuál es el tuyo en función de tu correo y después vas a tener que confirmar tu número de teléfono, ¿vale? En este mismo instante te saltará un pop-up en el dispositivo donde podrás cambiar la contraseña y el procedimiento es el mismo que el anterior. Si tienes un Mac, pues te saltará ahí una notificación. Si tienes un iPhone, te saltará una notificación. O incluso si no tienes ningún otro dispositivo, te va a lanzar esta pantalla. Es decir, vas a tener más opciones. Vas a poder utilizar un dispositivo de un amigo. Vas a poder utilizar directamente un dispositivo de la Apple Store. Incluso, bueno, pues te dará varias opciones. Ya os digo que el trámite es muy sencillo si tenéis un dispositivo cerca que os pueda detectar que tenéis un Apple ID porque os enterará la ventana y ya tenéis que seguir los pasos de antes. Y la tercera alternativa que os voy a presentar es también la más sencilla si no tenéis acceso a vuestro iPhone. Para ello, simplemente con el iPhone de un amigo vais a tener que descargar esta aplicación. Se llama Soporte de Apple. Es totalmente gratuita. Está en la App Store y una vez la descarguemos ya vamos a poder abrirla. Una vez la abramos nos aparecerán todos los productos que tengamos en ese iPhone de Apple. Da igual si es el de un amigo. Vamos a entrar sobre el primer iPhone que es el que estamos utilizando. Y nos aparecerán diferentes opciones. Aquí tenemos que pulsar sobre contraseñas y seguridad. Y luego en la opción de restablecer la contraseña del ID de Apple. Le vamos a dar a la opción de empezar y aquí en vez de elegir el Apple ID de nuestro amigo o de esa persona vamos a elegir un ID de Apple diferente. Aquí vamos a tener que poner nuestro Apple ID. Ya os digo ese Gmail, ese Hotmail que tengáis asociado a vuestra cuenta de Apple. Y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer la contraseña. Normalmente son siempre las mismas. Poner el número de teléfono y si no tenéis un número de teléfono asociado pues directamente la contraseña del iPhone que teníais. Que dependiendo del dispositivo os va a pedir esa contraseña de desbloqueo. Ya os digo no es la contraseña de iCloud, no os equivoquéis. Simplemente tenemos que pedir la contraseña de desbloqueo que teníamos si es que la tuviese. Y luego ya podremos cambiar la contraseña. Y ya estaría, ya deberíais con estas tres opciones al menos encontrar una con la que cambiar el Apple ID, la contraseña me estoy refiriendo o de iCloud que es lo mismo. Por último os voy a dar un consejo que debéis hacerlo para la próxima vez y es directamente en vuestro iPhone iros a los ajustes, iros a vuestro nombre. Y aquí en contraseña y seguridad vais a pulsar sobre la opción recuperación de cuenta. Aquí es donde vais a establecer como pone ahí un contacto de emergencia. Esto en el futuro os va a ayudar que si no os olvidáis y no hay prácticamente ninguna manera que podáis recuperar la contraseña, si la podréis hacer gracias a este contacto de emergencia, que por cierto tiene que ser una persona cercana a vosotros, que podáis contactar de una manera súper fácil, si os va a servir de enlace para vosotros poder recuperar esta información. Ya os digo que pongáis este contacto de emergencia que es muy importante. Así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado de verdad, si os ha funcionado puntuado, es decir darle a me gusta, dejad un comentario si tenéis alguna duda adicional, si no os habéis aclarado con este vídeo, si necesitáis cualquier tipo de ayuda y a ver si entre todos nos ayudamos en los comentarios porque a veces hay demasiados. Así que espero que te haya gustado, si tienes alguna duda ya os digo os voy a dejar por aquí también más vídeos que a lo mejor os la puede resolver. Y nos vemos ahora sí en el siguiente. Gracias por estar ahí. ¡Chao, chao!